Fotos y recuerdos Tengo una foto de ti Que beso cada noche antes de dormir Está media rota y ya se está borrando Por tantas lágrimas que estoy derramando Es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Cariño, ya basta de tus juegos Que yo no soy ningún juguete Amigo, oh, eso no es justo Que yo no estoy para servirte Se te hace fácil con mi amor siempre jugar Pero muy pronto yo te pongo en tu lugar No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño Si me quieres o no, ya dímelo Para seguir ya mi camino Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina